hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos haciendo el pronóstico vídeo de la carrera y ahora mismo este sería pues creo que el tercer el cuarto vídeo aquí entraríamos justamente pues ya en el ecuador de la prueba y en el ecuador ahora mismo serían pues las 3 de la tarde en españa o las 10 de la noche en taipei que deberíamos de llevar en el ecuador pues si no me equivoco corriendo a 5 serían 144 kilómetros con la pérdida que yo calculado pues entre 142 y 144 sería un buen resultado yo calculo estar más en 143 144 pero ya sabéis que una parada al baño una parada a cambio de zapatillas o alguna parada extra puede hacer que se vaya un kilómetro arriba un kilómetro abajo entonces entre 142 y 144 sería un buen pronóstico de carrera para esto ecuador de la prueba si estáis siguiendo la carrera que dejaremos los links aquí abajo pues ya sabéis que con esa con esa proyección pues pasaríamos de los 280 como seguramente iremos perdiendo kilómetros conforme pasa el tiempo estaremos en 270 y pico si no pasará nada pero en fin ahora mismo llevamos 12 horas de prueba 3 del mediodía en españa 10 en taipei cerramos la conexión los links aquí abajo y nos vemos ya en la siguiente conexión que sería a las 7 de la tarde en españa o a las a ver que tengo aquí la hora para las a las 12 de la noche no a las 2 de la mañana en taipei así que nada seguimos sumando kilómetros